Hola, os voy a enseñar a hacer unas albóndigas que están riquísimas, tienen un toque personal que yo creo que os va a gustar. Ahora os explico un poco los ingredientes, pero conforme lo vaya haciendo lo iréis viendo. Mira, lo primero, comprar medio kilo de carne molida, picada, que es mitad ternera y mitad magro, porque eso le da más suavidad. La distribuimos así y le echamos un huevo, un ajo, que yo con mi prensajos que me va de cine, lo aplasto y sale a churritos. Luego, pimienta molida. Ahora diréis, ¿y no le pone sal? No, porque hay un truco que moralmente es como un perjuicio, es una pastilla de carne que dicen que es mala para el cuerpo. Pero yo pienso, una pastilla para 20 albóndigas que salen, aunque fuera veneno. Un poquito de leche. En esa leche disuelvo la pastilla. Lo que hago para que se me disuelva enseguida, meto la leche un poquito al microondas. En el artilugio que os he enseñado antes para la cebolla, lo pongo en mi aparato que me va de cine. Y pim, 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 pim. Esto lo pongo a pochar en una sartén con un poquito de aceite. Lo tengo tapadico un rato. Me olvido. Mientras voy haciendo todo, me olvido de la cebollica. Pues es la cebolla pochadica, que queda así como una pasteta. Esta cebolla la agrego a la masa de albóndigas. Ahora, le pongo también perejil. Comenudico todo lo que puedo, porque también le da una gracia. Hombre, también tengo aquí, que eso no os lo he dicho en la receta, un pimentero de pimienta blanca. También le echo, porque no va mal que lleve un poco de saborcillo. Ahora, con todo, echo la leche, que la tengo con la pastilla de caldo, porque eso es lo que le dará sal. No hace falta sal. Añado la leche con la pastilla de caldo. Bien movida toda esta masa. Y ahora, viene otra cosa muy interesante, que es añadir un poco de puré de patata. ¿Veis? Un poco, como una tacita de puré de patata. O bien de sobre, o si no queréis, porque sea todo más natural, una patata pequeña, rallada. Pero yo pongo puré de sobre. Lo añado. Y vuelta a mover todo. Y como está un poco blando, porque lleva leche, todo, yo le echo dos cucharadas de pan rallado. Dos cucharadas. Y así. Y vuelta. Entonces, como tengo las manos muy bien lavadas y con jabón, meto manos en las albóndigas. Y para hacer una buena masa. Para que coja sabor y se impregne bien. Lo dejo en una bolica. Así, para que tome sus sabores. Me lavo las manos. Y sigo. Y sigo. En este bol, he puesto harina de trigo normal. Con una cuchara, cojo una porción, más o menos así. Le doy bola. Y a la harina. La rebozo bien. Como las albóndigas de toda la vida. Que habéis hecho cientos de veces. Pero, seguro no lo habéis puesto a lo mejor. Esa cebollica. Queso y el puré de patata. Así, voy haciendo las albóndigas. Y de este medio kilo de carne, salen 20 o 22 albóndigas. Yo me pregunto. ¿22 albóndigas? ¿No pueden comer 6 personas? Por 8 euros. No me digáis que la vida, aunque está mala y muy achuchada, no está mal. Que comes sano y bien. Pero hay que guisar. Y, una vez que ya están todas, a freír. En aceite de oliva. Ahora, os voy a explicar la salsa. Vuelvo a picar cebolla. Un par de ajicos picadicos. Al fuego con aceite de oliva. Y luego, añadimos tomate. Que tenemos tomate natural nuestro. Ideal. Que no tenemos frito o de bote. Y que hierva bien junto con la cebolla. Luego, en eso, metemos las albóndigas. Y, si queda un poco espeso, se puede añadir agua del grifo. Pero, si tenemos algún caldito bueno, o bien de judía verde, o bien caldo de cocido, lo echamos para que hiervan todas las albóndigas durante un cuarto de hora. Y, ahora os enseño cómo me han quedado. Así quedan las albóndigas. Yo creo que os van a gustar mucho. Y, si os han gustado, amigos, compartidlo, que lo bueno hay que repartir. Adiós.